Amor Amor, estoy convencido Que no te hago falta Tu vida es mejor sin mi Me voy y no me detes Ni cierres la puerta Tus palabras no me van a conocer Si dices que me amas Pero tus actos me demuestran lo contrario Ya no encuentro ni un motivo para seguir a tu lado Separarnos me parece lo mejor No me dejaste Ninguna otra opción Me voy y no es por mi culpa Le eché todas las ganas Siempre daba de mi pueblo lo mejor Me voy con el pecho abierto Con el alma rota Al recibir de ti solo desilusión No te quito más tu tiempo Adiós amor me voy Me voy y no es por mi culpa Me voy y no es por mi culpa Le eché todas las ganas Siempre daba de mi todo lo mejor Me voy con el pecho abierto Con el alma rota Recibí de ti solo desilusión No te quito más tu tiempo Adiós amor me voy Adiós amor me voy No me quites más tu tiempo Adiós amor me voy Saludos para todos Jay Figueroa compositor Me voy Tienes Gracias.